Hola y bienvenidos de nuevo a GCN en Español. Hoy os presentamos la Canyon Aero CF SLX de Mikel Landa del equipo Movistar. ¡Vamos a verla! Empecemos con el cuadro. Landa mide 1,73 pero su cuadro es talla XS. Los pros suelen llevar una talla menos porque son bastante flexibles y también pueden poner una potencia larga para ayudar a su posición. Los colores de la bici nos parecen de los mejores de las grandes vueltas, yendo de este azul a azul marino. Se pueden ver a muchos equipos ahora copiando este estilo. Siguiendo con el manillar, tenemos uno de fibra de carbono integrado y es el de la marca de Canyon. En el modelo H36 la longitud de la potencia es de 110 mm y la anchura del manillar es de 41 cm. No hay pulsadores o sprint shifters en esta bici porque Campagnolo no los produce. La cinta del manillar es Lizard Skin, una de nuestras favoritas, con mucho agarre y con detalles como la terminación con el logo de Movistar. Podemos encontrar el logo de Canyon en la parte frontal del manillar. Esto no lo encuentras si compras una Canyon. Es algo reservado para los equipos profesionales. En el centro del manillar está el soporte para el ciclo computador y debajo de la potencia está la caja de conexiones EPS que permite a los mecánicos ajustar y setear las marchas del Campagnolo Super Record EPS de 12 velocidades. El cable del controlador EPS está envuelto en esta espiral de plástico con el cable del freno delantero y se acaba introduciendo en el interior del cuadro para llegar a los cambios. Las ruedas son Campagnolo Bora Ultra y el perfil es de 50 mm. Estas, como se puede ver, han sido personalizadas con las letras en azul de Movistar. Junto a las ruedas tenemos unos tubulares Continental Competition Pro Limited con cámaras de látex dentro. Estos tubulares solo se fabrican para los equipos profesionales porque la cámara de látex tiene menos resistencia al rodar. El cassette es Campagnolo Super Record de 11-29 y coincide perfectamente con el cambio trasero que es Campagnolo Super Record EPS al igual que el cambio delantero. Pasamos a los platos. Campagnolo Super Record 53-39 y llevan un medidor de potencia Power to Max NG también en el color azul del equipo. El largo de las bielas es de 170 mm y los pedales son Look Keo Carbon Blade. El sillín es un Fisi Cantares R1 Open y tiene una hendidura en el centro para liberar presiones. La tija es Canyon S27, específica para este cuadro. Tiene 15 mm de retroceso, aunque se puede adquirir de otras dimensiones también. Parece que no le gusta estar muy atrás con respecto al eje de pedalier. Detrás de la tija está el soporte para el número de carrera. También tenemos el transponder aquí abajo, en la vaina trasera del lado donde se ajusta la rueda y un par de portabidones Elite Leggero de fibra de carbono. El último detalle es este salvacadenas. Está detrás de los portabidones montado en el tubo del sillín. El sillín es bastante largo y hace una curva para meterse junto al plato pequeño. ¿No os parece uno de los mejores salvacadenas? Las medidas son Del centro del sillín al centro del eje de pedalier hay 71 cm. De la punta del sillín al centro del manillar 54 cm. Y la diferencia de altura entre el sillín y el manillar es de 12 cm. El peso de la bici es de 7,380 kg. ¿Qué os ha parecido la bici? Contádnoslo en los comentarios, compartid el vídeo y suscribíos si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras reviews de bicis profesionales. Podéis ver otro pinchando aquí. ¡Nos vemos!